¿Qué es el producto de nutrición orgánica? Nosotros tenemos una cadena de abastecimiento de pequeños productores con buenas prácticas agrícolas, todos productores orgánicos, nuestro producto está recién elaborado siempre, te lo entregamos a domicilio para que obtengas las ventajas de una nutrición enzimática, funcional, terapéutica, con énfasis en la optimización de tu función digestiva. Si tu función digestiva está bien, el resto de tu cuerpo está bien. Si tienes alguna enfermedad, primero empezó con una inflamación crónica de tu tubo digestivo y después aparecen las otras enfermedades. Entonces cuando logras optimizar tu función digestiva, desintoxicarte, depurarte, todo en tu organismo empieza a estar bien. Esa es la idea con nuestra nutrición. Los distribuimos a domicilio, tenemos pedidos por internet y también tenemos pedidos por teléfono y los llevamos a donde tú estés, el producto recién elaborado. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo les ha parecido el evento. Bueno, es una idea maravillosa, yo quiero aprovechar para darle las gracias a Catalina Vélez, una de sus super ideas y es maravilloso estar invitado a ella. Este primer mercado artesanal pues ha sido una muy buena prueba, como todos los comienzos tiene sus bemoles y su parte fuerte, pero estamos muy contentos y la respuesta ha sido maravillosa. La fluencia de personas ha sido increíble también, entonces esperamos estar aquí, vamos a estar todos los meses de julio y creo que todos los fines de semana de julio, perdón. Y creo que están pensando en abrirlo en diferentes casas, en otras partes de la ciudad, en el norte y en el sur, entonces sería maravilloso.